Llegó la dulce navidad de Cañarreal a Dulce Tenango. Se parte de la función en Plaza Obelisco, este sábado 30 de noviembre, desde las 3 de la tarde. Ven disfrazado y cantemos juntos el jingle navideño Cañarreal. Regalaremos gorros navideños, chocolate, algodones de azúcar, fotos 360 y fotos con Santa. Además, tendremos concierto especial con artistas invitados y show de Santa en vivo. Y para finalizar, show de drones y fuegos artificiales. No te lo puedes perder, te esperamos. Gracias.